En el programa de hoy te he traído hasta este proyecto tan impresionante en el que quiero contarte cómo hemos integrado estas dos piezas de Whirlpool gigantes que luego te contaré y te hablaré de las medidas. Quiero explicarte también por qué hemos diseñado en este proyecto tan grande el puesto de cocción justo aquí en esta zona para dejar libre esta super isla que también te contaré todas las medidas, los pasos que hemos dejado y qué parte tiene de mesa y qué parte tiene de muebles. Hablaremos de todo el frente de aguas, donde está el fregadero y qué soluciones hemos llevado a cabo y esta zona de aquí atrás, que todavía no sé muy bien cómo describirla. Sé que es una parte de desayunador, pero al colocarle vitrinas parece un mueble de salón y hay un montón de nuevos conceptos que estoy seguro que te van a encantar. Así que ni te muevas, porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y tengo que decirte, si nos acompañas toda la semana, solo puedo decirte gracias y mil veces gracias por apoyarnos en el canal. Pero si acabas de llegar hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próximo proyecto, entonces tengo que decirte que enhorabuena, porque yo creo que estás en el lugar adecuado. Quiero que sepas que además de todo el contenido que puedes ver aquí, subimos imágenes en alta calidad en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Te animo a que las visites. Pero si con todo el contenido que recibes no consigues diseñar ese proyecto de cocina que te gusta, ese proyecto que te enamora, quiero que sepas que todo nuestro equipo y yo podemos echarte una mano. Te lo he dejado explicado muy bien en el primer comentario. Y si clicas justo aquí en esta tarjeta también te lo explico muy bien en un vídeo. Y como te decía al principio, estamos en un proyecto, un proyecto de los que a mí me gusta, de los que a mí me fascina, que está abierto al salón, que mira hacia toda la casa, que tiene mucha luz. Una cocina con una forma muy grande, ¿verdad? Es una doble L, una forma de C y una isla en el centro. Y importantísimo, ¿qué medidas tiene este proyecto de cocina? Quiero que sepas si lo puedes replicar en tu casa. Y te lo voy a contar. Estamos en 5 metros con 90 centímetros en esta dirección y 3 metros con 85 centímetros desde la ventana hasta donde terminan las torres. Y como aquí hay mucha amiga, este proyecto tiene mucho que contar en acabados y en diseño, he invitado a la persona que ha diseñado este proyecto y que además la voz os va a sonar bastante. ¿Qué tal Estela? Hola Dani, ¿qué tal familia de cocinólogos? ¿Cómo estáis? Yo encantada de poder presentaros este proyecto de la mano de Dani y contaros cada secreto y cada rincón de él. Oye, bienvenida Estela. Tenía muchas ganas de que volvieras al canal porque hay muchos cocinólogos y muchas cocinólogas que piensan que cuando escuchan tu voz, todas las semanas es una inteligencia artificial. ¿Es algo que hacemos con el ordenador? Pues no, para nada. Podría ser una inteligencia artificial, pero en este caso la voz de los comentarios es real. Se graba cada semana y la verdad que es cierto que da voz a todos vuestros comentarios y a todas vuestras dudas y yo encantada de poder hacerlo. Oye, bienvenida. Tenía muchas ganas de que nos contaras porque tú has llevado con nuestros clientes este proyecto desde el principio. Un proyecto muy bonito, con muchas estancias. Y es complejo, además. Diseñar una cocina grande es casi más difícil que una pequeña, ¿verdad? Pero es muy divertido, es muy inspirador. El proceso es súper creativo y la verdad que ir descubriendo soluciones que se adaptan a las necesidades de cada familia, luego cuando lo ves terminado y ves que el resultado es tan bonito y tan enriquecedor, la verdad que es súper satisfactorio y muy agradable, ¿no? Terminar así el trabajo. Vamos a hacer una cosa si te parece bien. Te dejo con todos los cocinólogos y con todas las cocinólogas. Nos explicas las claves de este proyecto y luego continuamos viendo paso a paso esta cocina. Genial. ¿Nos vemos ahora? ¡Hasta ahora! Bueno, como os decía, nos encontramos ante un lienzo en blanco con este proyecto. Había tres cosas bastante claras que teníamos que tener en cuenta. Es una cocina abierta al salón, eso lo estamos viendo, no es semiabierta. No hay ninguna separación, ningún vidrio, ninguna cristalera que lo separe. Entonces teníamos que jugar también con las tres paletas de colores que iban a formar parte de este proyecto. Necesitábamos mucha madera porque era algo que los clientes necesitaban para cerrar palillerías, para cubrir espacios. El suelo iba a ser también de madera. Nos apetecía mucho jugar también con el negro porque es una casa súper luminosa y podíamos contar con el lujo de la mayoría de los detalles en negro y luego el beige. A partir de esa paleta de colores se ideó todo lo demás. Estamos ante una familia numerosa, por eso necesitábamos seis taburetes. Necesitábamos una zona de frigos bastante grande y en la isla, que es totalmente diáfana, no hemos contado ni con la zona de agua ni con la zona de cocción precisamente porque queríamos utilizarla con toda la familia y tanto el fregadero como la placa en la isla sabíamos que era algo que nos iba a molestar. También es una familia que cocina mucho y por lo tanto la campana tenía que ser muy potente. Luego os la enseñaremos pero es una campana de nada más y nada menos que 1,20 de ancho y en el techo que es aguardillado no había manera de poder colocarla y de poder cocinar de una manera fácil. Nos parecía la zona perfecta de cocción la de la ventana, que siempre tenemos la luz de manera natural y buscando siempre esa simetría que nos caracteriza y que defendemos en cada proyecto, el fregadero está centrado en la cocina. Los pasos son bastante amplios a los lados, es una familia en la que todos son bastante altos y eso es importante, igual que la cena de los taburetes. Y como bien decía Dani, decidimos crear esta zona, un híbrido en desayunador con los enchufes, la iluminación, la máquina de café, con una zona de vitrina expositor para esas piezas más bonitas que tenía la familia de diferentes viajes y recuerdos. Y lo mismo con la zona de vinoteca y hornos y micros en paralelo que siempre se resuelve también. Teníamos una esquinita un poco compleja y al final, bueno, pues las persianas o las amas o las odias, en este caso las amamos, y es el sitio perfecto que más adelante os descubriremos donde hemos pensado guardar todo el pequeño electrodoméstico. Este sería un breve resumen, pero no os perdáis nada, porque Dani os va a explicar muchísimo más sobre el proyecto. Estamos en la zona de almacenaje de refrigeración, Dani, y esta zona está súper bien aprovechada. De hecho, el diseño de la cocina se empezó por aquí, porque contábamos con dos frigoríficos de 75 centímetros de ancho. Me parece muy buena idea porque muchas veces nos preguntan, cuando integro el frigorífico siempre se pierde espacio, y es verdad que se pierde un poco, pero la solución es que si tienes espacio en la cocina es utilizar dos piezas grandes. ¿Puedes abrir esa puerta? Por supuesto. Mira. 1,50 en total, 7,714 interior. Claro, son dos combis que además me parecen muy bien porque tienes toda la zona de frío en la parte superior, el congelado con dos puertas en la parte inferior también, y además me gusta Estela porque has mezclado esta plataforma, este diseño de cocina con tirador exterior con el Gola. El frigo se abre muchísimo, son muchas veces a lo largo del día las que venimos tanto para trabajar como para coger un refresco. Entonces, bueno, el sistema de pulsador o el sistema de Gola funciona fenomenal, pero a mi manera de verlo, donde esté un tirador, pues que se quite todo lo demás. Como tenemos este integradito de nuestra plataforma B, queda totalmente oculto con el frente en negro y ganábamos dos en uno, tirador y disimularlo. Me parece una solución muy chula, justo aquí a lo del puesto de cocción, que además si necesitas para cocinar lo tienes muy sencillo porque vienes a los frigoríficos como es Estela, recoges los alimentos que necesitas y ya estás aquí. Pero seguro que la mayoría se están preguntando, ¿con tanto espacio por qué colocar la placa en este lado y no colocarla, por ejemplo, sobre la isla? Pues como todo tiene un porqué y tiene una explicación. La isla no podía llevar nada de trabajo, ni fregadero ni placa. El fregadero porque era algo que no se iba a quitar zona para comer, esto se usa a diario como comedor principal, y la placa porque si te has fijado en el techo tan bonito que tenemos, es entero aguardillado y a mayores está forrado en madera. No había una campana lo suficientemente potente como para poder instalarla en el techo. No queríamos recirculación, queríamos una salida al exterior y por eso optamos por poner esta campana de 120 centímetros de ancho, que por supuesto no se ve porque lo tapa el mueble, pero tiene un agujero en la parte trasera que se denomina back aspiration, que es que directamente todos los humos salen hacia atrás y de ahí al exterior. La campana de 120 es de estas medidas porque como se cocina muchísimo, es una familia numerosa, aquí se hacen grandes recetas, pues la placa mide nada más y nada menos que 90 centímetros de ancho y en esta zona hemos conseguido dejar suficiente espacio a la derecha y a la izquierda para posar cazo y las sartenes, tarteras, mientras estamos cocinando y para elaborar tenemos el resto de la cocina. De hecho todavía recuerdo en diseño y en construcción en esta vivienda que al hacer el back aspiration que salía hacia afuera tenía que ir en un punto concreto y hubo que colocar y llevar la placa y la campana justo hasta ese punto. Fantástico porque nos liberó en la parte superior para un módulo auxiliar y da para una medida estupenda para dos gavetas en la parte de abajo, 80 centímetros cada gaveta. O sea, tú te colocas aquí a cocinar y aquí tienes absolutamente todo lo que necesitas. Y la profundidad, que es mayor. Acuérdate de la matemática que hicimos para echar la cuenta, la altura más o menos reglamentaria, más LG, más todo. No está nada pensado al azar y es lo bueno de encontrarnos con los proyectos en blanco que podemos darle solución absolutamente a todo. Y algo que también me llama la atención y llama la atención cuando entras en esta vivienda que tanto contenido, tanta madera, es volver a rematar todo el frente con este panel. Me parece muy buena decisión. Sí, porque en negro lo veíamos demasiado oscuro. Subir con el mismo material de la encimera, sabéis que es una solución que nos encanta, pero en este caso los frentes eran negros. Y dijimos, ¿por qué no optamos con la misma madera con la que vamos a hacer? Los interiores, la vitrina, la isla. Y de esta manera hemos puesto un roble natural con la veta en vertical, que es perfecto. Se puede mojar, se puede salpicar, es resistente a las manchas. Y la verdad que sí, que cierra muy bien el proyecto en esa paleta de tres colores. Negro, madera y beige de la que hablábamos antes. Además, es que ya estamos acostumbrados a ver que la mayoría de las viviendas en las que trabajamos ahora mismo de nueva construcción, la cocina hay de todo menos azulejos. O sea, los azulejos ya, vamos a decir que no hacen falta, se protegen esas zonas donde se puede salpicar con mayor facilidad y a partir de ahí se utiliza la misma pintura que en el resto de la vivienda, así que quedan de bonitas. Por último, quería que me contaras, entiendo que había algo en esa esquina para colocar el decorativo, esos estantes. Bueno, efectivamente, por la forma propia de la cocina y su terminación en aguardillado, la altura a la que deberíamos de colgar la campana era un poquito más alta de lo normal porque es una campana súper potente. Entonces decidimos cerrarlo en lugar de con un mueble, que nos iba a limitar también con la altura de las columnas, terminar con unas baldas decorativas en la misma madera que los frentes y de esa manera solucionar el problema de la altura y que el mueble abriese sin ningún problema. Pero es bonito, ¿verdad? Queda súper bonito una zona decorativa, le da un poco de aire además a toda esta estancia y te deja ese rinconcito ahí para poder tener lo que necesites. Nos quedan todavía cosas súper interesantes. Estela, quiero que nos metamos de lleno en esta zona de aguas, en esta zona del fregadero y que nos expliques cómo es todo. Así que te muevas porque vamos a continuar en este bonito proyecto de cocina. Una de las partes más importantes dentro de una cocina sin duda es tener un espacio de trabajo, tenerla encimera. Por eso era muy importante liberar la isla. Pero esto lo que hacía es que teníamos que colocar las instalaciones, como bien decía Estela, en otra de las paredes. Una vez visto cómo hemos diseñado la zona de cocción, quería explicarte todo este frente completo que se puede aprovechar a las mil maravillas y darte un detalle de lavavajillas. Porque lavavajillas, mientras estamos ahora mismo grabando, está funcionando. Hemos elegido un paquete completo de Whirlpool para los electrodomésticos, excepto la placa que hemos puesto, una placa de NEP de 90 centímetros. Y todo comienza con esta primera zona. Una zona de 105 centímetros con cuberteros interiores. Y en este caso, para que hiciera juego con el fregadero, hemos dejado todos los cuberteros en esta zona, en el interior. Y esto nos da, ¿qué nos da? Nos da un diseño por fuera de la cocina mucho más lineal, sin tantos cortes. Y además nos unifica las dos gavetas. Y algo muy importante también dentro de la encimera es tener unas tomas de corriente. Porque todos sabemos que te hace falta siempre un pequeño electrodoméstico o recargar algún aparato o algún dispositivo. Por eso elegimos el EvoLine en cristal negro, que cuando lo descubres tienes dos tomas de corriente y tienes también un USB. Cuando lo necesitas, lo cierras y queda tan bonito en cristal negro. Como te decía, mientras estábamos grabando, está funcionando lavavajillas. ¿Cómo sabemos estos lavavajillas cuando están funcionando? Es que son tan silenciosos que nos proponen los fabricantes siempre un punto de luz que nos indica si está o no está funcionando. Aquí está. Voy a parar un momento de hablar a ver si lo escucháis. Ese es todo el sonido. Prácticamente inapreciable. Y esto es muy importante cuando eliges tu lavavajillas. Sobre todo si estás en un ambiente, en un lugar que está abierto al resto de la vivienda. Poder ver la tele, comer o estar con tu familia y que lavavajillas no metan ruido, créeme que es súper importante. Tan importante como tener un módulo de fregadero grande. Porque cuando tienes un módulo grande, todo es mucho más sencillo. 120 centímetros. Colocas en la parte superior los productos de limpieza que más utilizas todos los días. Y en la parte inferior te queda un espacio perfecto para cuatro cubos de basura y además otro espacio lateral para colocar botellas y todo lo que necesitas también para la limpieza. Esos envases que son más altos. En la parte superior tener un buen fregadero, voy a apartar un momento el roll-up, también es importante. 70 centímetros de grande y en este caso hemos cogido el paquete completo de plados. Fregadero en color negro, grifo que siempre lo digo, si puedes por favor coloca el grifo extraíble y llegarás con mucha mayor ligereza a todas las partes. De hecho te diría que en un fregadero tan grande como este en 70 centímetros es vital que puedas tener un grifo extraíble. Y el dosificador de jabón para que sea sencillo, para que cada vez que recurras día a día al jabón lo tengas fácil. Y en este caso para romper se eligió el roll-up en color dorado que hace juego con las lámparas y con un montón de detalles que hay en el resto de la vivienda. Y esto es importante porque cuando tú puedes llegar al principio del diseño de una vivienda o incluso de una reforma total, puedes diseñar hasta la forma que tienen las ventanas. Como puedes ver hay un gran ventanal enorme, pero se ha decidido colocar una parte fija en el centro y ventanas a izquierda y a derecha. Con esto ¿qué hacemos? Que no tenemos ningún obstáculo, podemos levantar las ventanas hasta la altura que nos interesa y así recibir toda la luz sin tener que preocuparnos cada día de dónde está la ventana si necesito un grifo plegable, un grifo que se tenga que adaptar a esta parte. Muy buena idea y estas son las ventajas de poder llegar al principio del diseño. Veíamos 105 de la primera gaveta, 120 de la segunda, 60 de lavavajillas y como decía Estela al principio para seguir esta simetría volvemos a colocar un módulo de 60 centímetros. Pero en este caso, como ya no necesitábamos otro lavavajillas, lo que hicimos fue colocar tres cajones interiores. ¡Qué cómodos son los cajones interiores! Llegas, colocas todo lo que necesitas, lo recoges fácilmente, empujas con la mano, cierran automáticos y además cuando la cocina está cerrada no ves los tres cortes que necesitaríamos que con las golas sería un auténtico problema. Empezamos con 105 centímetros, terminamos con 105 centímetros, con cubertero también en el interior. Y antes de que Estela os explique toda esta pared tan bonita de torres y de vitrinas, quiero deciros que hay muchas soluciones para terminar en esta esquina. Ahora nos lo va a contar Estela. En este caso elegimos una persiana y las ventajas que tenemos con nuestro fabricante de cocinas santos es que podemos elegir la persiana lacada en muchos de los colores. Al elegirla en negro queda completamente integrada en el proyecto y así podemos hacer toda esta zona tan bonita que ahora nos va a explicar Estela. Quizás os preguntaréis por qué en este proyecto no hemos agrupado toda la zona de columnas en una sola pared como en otras ocasiones. Y eso lo hemos hecho porque necesitábamos cubrir dos necesidades. Como bien os decíamos necesitábamos dos frigos muy grandes y esta pared no era lo suficientemente ancha como para albergar dos frigos de 75 centímetros de ancho, una binoteca, un horno, un microondas, un desayunador y la persiana que tengo a mi izquierda. Este módulo en esquina es una solución perfecta para cubrir rincones como este ya que en él podemos guardar y localizar perfectamente a mano todo el pequeño electrodoméstico que no queremos que se vea ni que esté a la vista pero que por supuesto hace falta en cualquier cocina. Esta persiana es de 70 centímetros de ancho, tiene un sistema específico que Santos trabaja y os dejo un vídeo, el enlace en el que Daniel su diablo de ella ya explicaba todas sus características y cómo se fabricaba mano a mano cada una de sus piezas y el herraje que las lleva. Hemos querido albergar a izquierda y a derecha zona de horno y zona de microondas. Hemos dejado el horno en primera posición quizás porque de la mesa al microondas nos quedaba todo mucho más cerquita. Ya sabéis que muchas veces la solución para que horno y micro tengan la misma medida tanto en los frentes superiores como en los frentes inferiores es darle al microondas en la parte inferior el calientaplatos pero de él os hablaremos ahora. En la parte superior del horno hemos puesto un armario con pulsador, aquí no hemos puesto el tirador del que os hablábamos antes y en la puerta inferior una gola con tres cajones interiores. El interior de estos cajones también va en grafeno y de esta manera conseguimos unificar de nuevo la estética del negro y de la madera. La zona de las vitrinas o la zona de desayunador está compuesta por nuestro perfil de iluminación que aparte de traer tres zonas de enchufe nos viene con el sensor para poder encender y apagar la luz en función de nuestras necesidades. Lo cierto es que es una iluminación cálida que queda bonita casi en cualquier momento del día. Y el interior de las vitrinas viene con el mismo sistema de iluminación cálida pero con las baldas retranqueadas para que la iluminación pase por la parte inferior. Como detalle todos nuestros estantes vienen con esa pieza de la parte trasera que le podríamos llamar antivuelco para los estantes. Es para que estas baldas se carguen sin ningún problema, podamos meter todo el peso que nos haga falta para copas, vasos o tazas y que la balda no sufra en ningún momento. Las vitrinas vienen por supuesto con amortiguador y con freno. En la parte inferior hemos guardado todo lo que nos hace falta en un desayunador desde el café, infusiones, azúcar, galletas, etc. Y toda una encimera de trabajo para preparar nuestras tostadas, nuestro café y dejar aquí toda la zona bien preparada. Necesitábamos una vinoteca y necesitábamos que estuviese a la vista y que fuese de fácil acceso. Por eso la hemos ubicado en la parte de la derecha y no en la parte de la izquierda, para dejar en la de la izquierda todo lo que fuese almacenaje. La idea de vinoteca, módulo calienta platos, que para quien no lo sepa, aparte de calentar vajilla, también sirve para cocinar a baja temperatura porque tiene hasta 60 grados. En este caso hemos utilizado electrodomésticos de la gama de kitchen exclusiva, Whirlpool, en cristal negro, que se unifica súper bien con el resto de la cocina ya que no lleva ninguna otra pieza en otro acabado. Sabéis que hay electrodomésticos que vienen en negro con acero, negro entero, negro y blanco, y como no queríamos nada de acero a nuestro alrededor, nos hemos ido a esta gama totalmente en negro. Y la verdad que es una solución perfecta porque tanto el horno como el micro van en ese acabado. Hay una cosa que sí que me gustaría explicaros y es que como es una cocina totalmente abierta al salón, teníamos que buscar alguna solución, que esto es cosa de nuestros clientes y a mí personalmente me encanta, y les doy la enhorabuena, y era cómo ocultar los costados a izquierda y a derecha de las columnas de la cocina. Y para ello idearon con el arquitecto este cierre con palillería de madera del mismo material que va forrado el resto de la casa y particularmente es un detalle que me encanta, que creo que queda muy bonito y que cierra muy bien el proyecto de cara al comedor de la vivienda. Y ahora os seguimos contando más cosas, más detalles de este proyecto, así que no os perdéis nada. Algo súper importante, Estela, cuando se diseña este tipo de cocinas con isla central es respetar los pasos, ¿verdad? Que toda la familia, que decías que era una familia numerosa, pueda moverse por aquí mientras está cocinando. Así es, y en este caso además, como contábamos con esta maravilla de dimensiones y de espacio, pues hemos abusado un poco y los pasos son un poquito más grandes de lo normal, que siempre viene bien. Está muy bien, porque además han quedado súper simétricos. Un metro en un lado, un metro en el otro y 120 centímetros aquí, que es donde salen las hojillas, donde abren los cubos de la basura, donde puede haber mucho más movimiento. Entonces me parece correcto que el espacio grande sea aquí los 120 centímetros. Sí, y además contábamos antes que es una barra y una isla de cocina con muchísima presencia porque se usa a diario para desayunar, comer y cenar. Entonces imagínate en la situación de que uno de los miembros de la familia está aquí sentadito, que efectivamente tú quieres bajar a la babajilla y entonces que no molestase al pasar era fundamental y con todos estos metros pues era posible. Encimera de Decton. Decton Kellia, que tanto nos gusta con el negro, con estos matices en ocre y en dorado y teniendo esa paleta de tres colores que hablábamos al principio. Es que me mola, me mola sobre todo en esta pieza tan grande porque es donde se aprecian bien el dibujo de este tipo de encimeras de Decton porque muchas veces al verlas solamente en los frentes como que no consigues ver completamente la beta y en esta pieza de 2,70 metros, es tela de largo, por 1,26 metros de ancho aquí, desde luego que se ve muy bien. Decidisteis regruesar toda la encimera a 4 centímetros. Se ha visto durante todo el programa. ¿Es para darle mayor consistencia? Bueno, hay varios motivos. Yo siempre digo que no deberíamos diseñar la misma cocina para todo el mundo. Siempre pongo el ejemplo de mi madre, que es muy bajita, y de mi hermano, que es muy alto. Estamos en una familia de altos. Entonces la encimera de 4 centímetros a mayores nos daba esa altura extra. Le da un poquito más de potencia al proyecto y además solucionábamos la zona de la ventana de llegar casi con ella de una pieza. Entonces se ha hecho un poco por las dos cosas, por funcionalidad y estética, que sí se puede combinar desde luego, que es lo ideal. A mí me gusta, le da un empaque sobre todo la pata de la isla que luego la vas a enseñar mejor. Por este lado viene una zona con doble gaveta que aquí tienen todo en la vajilla, el cubertero interior, pero como este no se ve y lo tengo gemelo en el otro lado, me vengo hasta aquí y te lo puedo enseñar. Como decía, en un lado nos da servicio a la zona de lavajillas, en el otro lado lo podemos utilizar de despensa, incluso también para poder darle servicio a la mesa comedor que hay en el otro lado. Y cómo no, en una isla no pueden faltar las tomas de corriente. Volvemos a replicar la tercera pieza que colocamos en este proyecto de cocina con doble toma de corriente y USB para tener siempre una conexión fácil donde podemos llegar, recargar o incluso utilizar un pequeño robot de cocina. ¿Y qué me dices de estos taburetes, Dani? Que están pensados para este proyecto en la misma madera que nuestros frentes, tapizados en negro, en polipiel, totalmente antimanchas y, bueno, una altura perfecta para disfrutar de esta barra en compañía de la familia. Son de Cancio, a mí personalmente son unos taburetes que me encantan, siempre es algo que nos preguntan mucho nuestros cocinólogos. Os dejamos el enlace del modelo por si queréis tener más datos sobre ellos. Un proyecto chulísimo. Estela, enhorabuena por el diseño, enhorabuena a los clientes, por el buen gusto, por la buena elección. Se nota, se respira en esta casa que hay un diseño bonito en general. Enhorabuena. Ahora, quiero dejaros con las mejores imágenes, con esos puntos que a Estela y a mí más nos han llamado la atención, a ver si coinciden con los vuestros. Y como no todo sale bien a la primera, te quedas también con las tomas falsas y te quieres terminar echando unas buenas risas con nosotros. Yo soy Daniel Colino. Y yo soy Estela. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! O sea, he puesto el modo luna, pero me estaban llamando en mitad de la toma y yo... Pues ha salido muy bien el paso, no se nota nada. Que este lo tiene Fran, nuestra cámara en el plató, estas máquinas son una pasada. ¿Sí? Hasta ahora con el diseño de la cocina es muy pesado. Es muy buen chico. Es muy pesado.